A ver chavales, vamos que nos vamos Aquí tenemos dos, esta gente que hace aquí Esta gente quiere que le coma el cerebro Sorpresa Sorpresa, motherfuckers Bien, bien, me he colado aquí arriba Me he colado aquí arriba La que estoy liando No, oh Pero bueno, por lo menos la he liado, eh Allá, que voy con la cabeza Yo creo que esta vez, yo creo que esta vez Si lo voy a poder conseguir Bien, 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 hemos roto la puerta Si Vamos a ir, por fin, madre mía Una hora, una hora por lo menos Bueno chavales, ya estoy aquí otra vez Estoy aquí otra vez, hostia los láseres Me cago en la leche que me han dado Hostia como pica, hostia como pica Soy Bruce Lee, chavales Láser, láser Agarro la galaxia, chavales Logro, 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 ciudad Hostia, me han matado Me los he reventado Ya se ha abierto hasta la puerta A ver, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Luke Skywalker, chavales Si señor Hola, ¿y esto? Como mala la salida, ¿no? Vámonos para allá Chavales Toma ya, mira, mira, mira ¿Cómo hago Kung Fu, eh? ¿Tú qué vas a hacer? No me hagas nada, eh Hostia Hostia, el robot de los huevos Ataca tú Ataca tú Que me da risa Ataca tú Que me da risa Hola, me he cargado A la vez Espíritu Lo de la bomba Es buenísimo, eh Ahora tenemos que venir por aquí Uh, un robot Muere, robot Hostia Hostia que casi me muero yo también Casi me muero yo también, macho Se me ha apagado el pito y todo No, 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 no Sí, 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 sí Venga, iros para allá Iros para allá y atacar un poco Venga Ese arma una mano Coño Dios, ¿pero qué hacen estos aquí? A este hombre que le pasa ¿Qué le pasa a este hombre? Dios Mira de lo empotrado Esto será el monstruo final Eh Estoy en una burbuja verde Oh, está difícil, eh Voy a huir, voy a huir, voy a huir Voy a huir, voy a huir, voy a huir Dios, ¿cómo está el patio? Está difícil el monstruo, eh Hola, 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 que me he subido de nivel Toma, toma Reventado Cuidado de estos botones No, que me mata, que me mata Uff Está la vida chunga, eh Me falta esta, me falta esta No, 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 no No, no, no Algo ha pasado, algo ha pasado en la máquina, eh Le he dado todos los botones Ah, ya no tiene protección Ya no tiene protección, eh No va, no te muevas, no te muevas No te muevas Bien, 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 bien Me lo he reventado Sí, me lo he reventado No sé, puedo coger un coche, importante Voy a coger un auto Hostia, hostia Subirlo, subirlo Ah, la que voy a liar El coche va un poco regulero Dios Vamos, que no vamos Echa para atrás Echa para atrás Creo que, creo que me han roto Creo que me han roto la rueda Vámonos, vámonos Corre, 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 corre Me están disparando, me están disparando Madre de los parigos No tienen respeto con los zombies, eh Dios, que tiene un bazooka Vale, estoy súper oculto Súper oculto Aquí no me ven, aquí no me ven Sí, sí, me han visto, me han visto Hay un montón de minas, eh En el suelo ¡No, coño! A lo loco, a lo loco Bueno, vamos a ver si viene el autobús Parece que el autobús no viene Así que me tengo que ir a patar No piséis las minas, eh Bien, bien, bien No, mierda Me he equivocado Dios, montón de mierda aquí, eh Ahí, ahí, ahí Ahí lo tengo, ahí lo tengo Es mío, es mío, es mío Como mola despejar la zona con la cosa ¡Oh, Dios! Que disparazo Cosa, cosa Te voy a dejar a ti, ¿vale? Venga, dale cadera tú Mierda Mierda, me he equivocado Hostia Perdonad, chicos, perdonad Vamos, hombre Deja de arrastrarte Y vente conmigo Eh, ya puedo conducir el ca... Oh, el tanque es mío El tanque es mío Ábrete 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 Oh Abra, 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 abra Ya estoy dentro del tanque Vale, vale Cargaos, cargaos Madre mía Qué limpieza Limpieza aquí de militares Bueno, yo creo que ya está Vamos, que nos vamos Estoy por unos túneles ahora Qué hay aquí, qué hay aquí Gente para comerse Alimento para zombie Ya me queda la foco, ¿no? Uh, como pillas al del bazooka La vas a liar Como pillas al del bazooka La vas a liar Vamos, que sí la vas a liar ¡Pazoquita! Aquí tenemos civiles Para luego comérnoslos Despejando la zonica Eh... A tomar por culo el jeep Bueno, me parece que con el bazooka Va uno bien, eh Welcome to the future ¡No! Venga, súbete un rato Que te llevo Que nos vamos a la otra punta Del monumento Esto es jipán Regulero, regulero Madre mía Voy para allá Yo tengo que comprar bombones Y flores ¿Qué coño está cantando? Vale, vale, vale Un tanquecito Aquí lo pillan un tanquecito El fin del mundo Para los humanos Qué bonito el mar La plochita Verás tú Cómo me caiga la hueve, mate Paso, paso Que no sé nada Voy a pegar un rodeo a esto Pero no sé si voy a poner En buen sitio, eh Ocho hojas después Ode, me da una vuelta Por todos lados Me ha hecho y no sé Dónde tengo que ir Estoy todo perdido Aquí hay una gran tienda De campaña A lo mejor están aquí dentro Hola Hostia, que hay gente aquí, eh Esto es muy oscuro Hay alguna más Me los he cepillado todos, macho No Ah, cabrón No, socorro, 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 socorro No, mierda Vale, más de tiempo Vamos a dar tiempo a entrar O entró de milagro No ¿Qué haces? ¿Qué haces? La cabeza no Vamos, cosas Haz algo Haz algo Estamos invadiendo el edificio Madre mía Qué desastre Vamos, vamos Cruzamos de lado Cruzamos de lado Vale, vale, vale Vale, tengo el bazoca Tengo el bazoca A ver con el bazoca este ¿Qué tal? Fatal El bazoca fatal Me voy pa' arriba, tío Me voy pa' arriba Me voy pa' arriba Aquí a lo loco A lo loco A lo loco Dejadme, dejadme pa' Ah, 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 ah Huida, huida No, imposible Imposible No, no Muere, muere No, 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 no Me tengo que esconder a algún lado Oh, qué bien Le llego arriba Bueno, son cantantes Dios Imposible, imposible, imposible Imposible Sin poderes No, no puedo hacer nada Esto tiene que ser El monstruo final o algo Porque son dificilísimos Joder, 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 joder Vale, 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 vale Hemos hecho unas cabechinas aquí ¿Verdad qué? Bien, 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 bien Uf, lo que me había costado Lo que me había costado Madre mía, ¿qué tienes ahí, metido? No sé qué me estás contando, amiga Me lo he pasado un poco regular Porque tenías ahí un ejército ahí Brutal Ya estoy aquí, hombre Sí, sí Me voy a terminar el juego ya mismo ¿Ese es mi hijo? Oh, sí Buen final Buen final ¿Pero qué haces? Me la estoy comiendo, me la estoy comiendo Para que se abraza a mí como yo Bueno, 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 bueno Monstruo final, monstruo final ¡Oh, hostia! Me imagino que tenés que romper Lo que tiene ahí de seguridad, ¿no? ¡No, mierda! ¡Uy, lo que me ha liado! ¡Uy, lo que me ha liado! Recupérate, Emilio Recupérate, recupérate ¡No, no, no, no! ¡Que me mata, que me mata, que me mata! Bueno, estamos rompiendo Lo que es la, 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 la protección Voy a comerme a los oficinistas Con la cabeza, con la cabeza Bien, bien, bien Venga, 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 a poco ¡No, no! ¡Uf! A ver si con este también mato ¡Piom, piom, piom, piom! ¡Se está rompiendo, se está rompiendo! ¡Se estaba rompiendo! ¡No, mierda, mierda! ¡No, no, no, no! ¡La lia un poco, la lia un poco! ¡Qué mierda, qué mierda! Me estoy escondiendo aquí Parece que la cosa va mejor ¡Van, vale! ¡Se ha roto, se ha roto, se ha roto, se ha roto! ¡Se ha roto, se ha roto, se ha roto otro! Vale, hay que romperse una del interior En cuanto se rompa una del interior Ya puedo atacar Vale, me falta romper una pared de la de dentro ¡No, no, no! ¡Recuperate, recuperate, recuperate! ¡Nuele, por favor, por favor, por favor! ¡Mierda, mierda, mierda! Me queda uno Y esto es mucho polvo Me toca recuperar Recuperate, recuperate ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Toma, toma, toma! ¡Venga, la cabeza, Emilio! ¡La cabeza! ¡No, mierda! ¡Va a flotar a mí! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Por fin! ¡Por fin me lo he pasado! ¡Hijo mío! ¡Te voy a traer una cacheta! ¡No, no, no! ¡A nuestro hijo no se le pega! ¡Vámonos! ¡Súbete a mi barquita, señorita! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Ahí te va a caer! ¡Bomba nuclear! Ya está, cariño. Ya podemos estar solitos. Dame un besito. Suscríbete y pegamos un like. Hombre, que gratis.